Cambiando de tema, la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México presentó su informe sobre la respuesta que tuvo nuestro país contra el COVID. En este informe se presentan datos muy importantes. ¿Cuántas personas murieron en realidad durante la pandemia en México? Según datos del INEGI, actualizados a 2022, más de 800 mil personas. Derivado de la pandemia, la esperanza de vida en México se redujo más de cuatro años y medio. Un informe que también menciona que en 2018 unos 20 millones carecían de acceso a la salud. Para 2022 la cifra era de más del doble, 50 millones. Y si hacemos una estimación, prácticamente cuatro de cada diez muertes por COVID sucedieron por fallas en la gestión del flamante asesor de salud del presidente Hugo López-Gatell. Por cierto, Ciro, nos pidieron también aclarar algunas preguntas que todos hemos estado haciendo. Nos hemos estado haciendo luego de que ayer AstraZeneca reconociera ante tribunales británicos que su vacuna puede, en casos muy inusuales, causar trombosis. Un caso por cada diez mil, decíamos ayer, según una publicación del Comité Consultivo sobre Seguridad de la Salud de la OMS. Solo en el caso de AstraZeneca, publicado en abril del 2021. Anoche nos hacíamos la pregunta de cuánto tiempo después de haberme vacunado con AstraZeneca puedo o pude ser diagnosticado con trombosis. Platicando con algunos infectólogos, coincidieron en que si en seis meses no tuvimos trombosis, no tenemos de qué preocuparnos. Yo me vacuné dos veces en 2021. No tienes de qué preocuparte, ya pasaron más de dos años, casi tres.